Hola, bienvenidos al Sauna del Hype. Vamos a seguir en nuestro recorrido por los lanzamientos más destacables para nosotros en el mes de enero. Ahora vamos a dirigir nuestros satélites, nuestras miradas, nuestro Hype, nuestro humo del Hype. Llevamos nuestras toallas hacia Portugal, la por lo menos para mí misteriosa Portugal, porque es un país muy particular, un país muy, por lo menos desde mi perspectiva, un poco ignorado en lo que es el panorama metálico. Eso también en parte culpa suya. Yo ya hice un video que se llamó, creo que fue Portugal no existe, donde comentaba, bueno en fin, sé que me escribieron varios tipos que les ardió la cola por los comentarios que hice sobre que la escena de black metal en ese país para mí es inexistente, salvo las notables excepciones, pero por lo general es un pensamiento que sostengo, porque Portugal aquí la vemos en el extremo oeste de Europa, un país de 10 millones de personas, que no me parece poco para lo pequeño que es, pero ya vemos acá que no es un país muy dado a, no solo a lanzar a la calidad de sus bandas, sino en cuanto a la cantidad de las mismas, ¿no? Hay mucho tipo que se repite, muchas bandas que sacan un demo, un split y se van a la mierda. Creo que Corpus Christi es sin lugar a duda de las mejores que uno pueda ver. Como vemos acá en los archivos de Metal Archives hay mucho black metal, pero en el caso de la banda que vamos a hablar el día de hoy es de Cebus Finis, los muchachos de Cebus Finis, o Cebus Finis, no lo tengo claro, acá lo vemos, que van a, digamos que debutar, debutar este presente año, este mes de enero, con este disco que se llama Facilis de Cessnus Avernus, lo pronuncio horrible, Facilis de Cessnus Avernus, que es este trabajo que vemos acá, publicado por el sello Trascendency Obscurity Records. Entonces, Death Metal y Portugal. A ver, rastreando un poco y haciendo un gran ejercicio de memoria y sobre todo de selección, digamos que aquí nos vamos a guiar en el mapa, la escena de Portugal es un poco parecida a la del fútbol, para que nos entendamos, ¿no? Donde hay tres ciudades que acaparan toda la atención, que son obviamente Lisboa, Oporto, y un poco más al norte, Braga. Entonces, son las ciudades más importantes del país y es normal que la mayoría de las bandas provengan de ahí. Hay secciones, o sea, también hay por lo menos acá, en las islas, en la isla de Madeira, hay muchas bandas que salen de acá, de Funchal, y también de Setúbal. No sabría ubicar bien a Setúbal ahora. Bueno, sé que de Setúbal también sale bastante. Y así destacable tenemos a Bill Garrote. Cuando digo destacable, vamos a referirnos solamente a bandas que estén en activo. Vamos a hablar o a mencionar solamente bandas que estén en activo y que hayan lanzado por lo menos un disco en el 2020 en adelante, ¿sí? Y esas fueron Bill Garrote. Estas que vemos acá. Tenemos a Hell Walker. Eso sí, ¿no? La calidad de los lanzamientos es la que es, ¿no? Es para que ustedes se den una idea de más o menos cuál es el contexto de Metalear en Portugal, si es que existe, ¿no? Contexto en el que existe un Flesh. Esta que vemos acá. Insisto. Calidad. Ahí, ahí. Amputate. Dove of Annihilation. Esta. Tenemos a Psicopatía. Aquí es una pequeña sección, porque estos son del 2016, pero bueno, me parecieron simpáticos. Blind Display. Conduct of a Killer. Una mierda. Nihility. Y bueno, entre otros. Eh, no molestia, ¿no? Research. Derrame. Y estos son del año pasado, ¿eh? Con este. Un Billing Pain. Pero bueno, calidad es la que es, ¿no? Estereomorphic. Drag. Skinning. Rageful. Como ves, puros nombres. Muy humildes. Con calidad justita, en la mayoría de los casos. Y por eso, este trabajo de Cebus Finis, me llamó la atención. Porque ubicar este trabajo, dentro de lo que sería la cosmovisión de Portugal, no se entiende, si tomamos en cuenta el contexto que acabamos de repasar. Un contexto mediocre, un contexto muy poco propicio para que se den estas artes. Entonces, los músicos, estos tres muchachos de Cebus Finis, han desarrollado un trabajo que a mí me parece sumamente destacable, tomando en cuenta todo esto que acabamos de mencionar. Portugal, este año, según mis registros, había sacado un solo disco destacable, que es esta porquería de Sardonic Witchery, el Barbaric Evil Power. Un tipo que ni siquiera vive en Portugal ya, sino que está en Dallas, Texas. Y bueno, por ello, y muchos motivos más que voy a explicar brevemente, me parece que Cebus Finis se puede posicionar, si se lo propone, y si la suerte la acompaña un poco, en una de las mejores bandas de death metal Portugal, por lo menos en los últimos... en el último lustro. Sí, no vamos a irnos más allá tampoco. A lo que voy es que Cebus Finis nos presentan una serie de temáticas que a mí me parecieron destacables, ¿no? En cuanto al sonido, es sumamente disonante, ¿no? Es muy abrazador, es muy intempestivo, es un trabajo que toca una gran variedad de temas, que, bueno, ya mencionaré un poquito más adelante, ¿no? Pero a lo que voy es que es un trabajo que a simple vista podría no llamar tanto la atención, o a primera escucha, mejor dicho, es un trabajo que tarda en arrancar, es un trabajo que tarda en despegar. Pero eso es porque todo el trabajo está estructurado alrededor de una idea no conceptual, pero sí una idea central, que vendría a ser la, digamos, una falla en nuestro sistema de creencias. Entonces, cuando tú estructuras un trabajo que gira alrededor de ese pivote temático, pues la música va a ir un poco en concordancia con ello, ¿no? Bueno, para estructurar un trabajo de esa forma, Saibus Finis emplea todo tipo de disonancias, de sonidos crepitares, incluso el gutural del amigo, aquí tengo un nombre, quiero mencionarlo, Martuorum, según la canción, tiene momentos distintos, tiene momentos en el que emplea una guturalidad más marcada que en otros, pero bueno, esos son detalles técnicos que a mí en lo particular me dan un poco igual. A lo que voy es que, a primera escucha, es un trabajo que puede pasar desapercibido, es un trabajo que hace un uso, lo voy a decir, incluso excesivo de las disonancias, y aquí es donde yo quiero hablar. Este trabajo me hizo preguntarme, ¿hasta qué punto es suficientemente excesivo un trabajo para considerarlo malo? Si tomamos en cuenta esta pregunta, pues un disco, bueno, cualquier disco de Porta o te puede parecer malo, pero no es un tipo de disonancia... disonancia melódica es más o menos una contradicción, pero yo creo que si yo te digo un trabajo de Ulcerate, me vas a saber entender, o si te digo una banda, bueno, incluso dentro de Portugal, como Gaera, que a mí no me gusta, pero es una mierda, pero las melodías van un poco más en esa dirección, pero un poquito, nada más. En cambio, las disonancias que emplea Saebus Finis acá pueden caer muy fácilmente en el lote de los trabajos malos, por cuanto a su excesivo uso de las mismas. En Estados Unidos, yo me acuerdo siempre que yo conversaba con un colega sobre ese trabajo de The Suffering Hour, bueno, este que estamos viendo acá, que fue publicado por ProfundLore, y él decía, bueno, ya voy a explicar por qué lo decía, pero él decía que le parecían excesivas las disonancias, que parece que todo el trabajo gira en torno a ella y no en torno a una idea conceptual uniforme, lo cual es una apreciación muy entendible, y si te escuchas el trabajo, bueno, a mí me parece un discaso este, pero bueno, yo creo que lo decía, en parte, nunca lo va a admitir, pero yo creo que lo decía porque es una persona ya entrada en años, una persona mayor, y este tipo de cosas, pues, son muy ariscas para la mayoría de la gente de esta generación, y esas son suposiciones mías, ¿no? Porque cuando te vas a Islandia y escuchas bandas, como lo que era Svarty Daudi, como lo que era Carpenocten, o propuestas incluso más under, como Ishrae, o Rai, no sé, pues te das cuenta que sí, o sea, la influencia de la disonancia como recurso melódico está demasiado puteado, está muy puteado, y la única manera de destacarte es hacerlo, repetirlo, pero con gracia. ¿Saibu Finis lo hace con gracia? Depende. Hay temas que suenan un poco más apisonadores que otros. El disco en línea general es brutal, el disco en línea general es muy pausado a veces, es muy borrascoso, áspero, pero no me parece desde luego un mal trabajo en lo absoluto, pero sí soy consciente desde un punto de vista totalmente subjetivo. Objetivo, perdón, que puede caer fácilmente en ese lote de discos malos por su excesivo uso de la disonancia, según la persona que lo oiga, no, qué sé yo. Lo cierto es que es un trabajo que tarda en despegar, es un trabajo que hay que ponerle un poco de cariño a la hora de escucharlo, y desde... Para mí arranca es en este tema, en el... Vamos a buscarlo porque aquí... Vamos a promocionar mucha mierda, Dios mío. En este, en el Corporal Malfacent, el sexto tema, que, bueno, para mí arranca ahí más o menos por la mitad, ¿no? Pero porque, como ya dije, trata temas un poco complejos, como es la falla del sistema de creencias, y el trabajo, bueno, el mismo título te lo indica, este trabajo está hecho para que sea como una especie de descenso a los abismos. No a los abismos bíblicos, que estamos acostumbrados a escuchar, sino a algo más personal, puede ser. Algo más interior, no sé, interior, como puede ser nuestra falta de salvación, o nuestra imposibilidad de ser salvada. Y, bueno, todas estas fallas en nuestros sistemas de creencias nos llevan a caer en este abismo que el grupo te intenta mostrar con este su debut, que es un debut que, si hubiese salido en cualquier otro país del mundo, si hubiese sido publicado por cualquier banda australiana, pues pasaría un poco desapercibido en el lote de calidad que hay allá. O sea, cualquier banda mediocre australiana te saca un trabajo como este, pero al ser publicado en Portugal, me cae simpático, lo reconozco. ¿Por qué? Simplemente porque la escena de Portugal es esta que acabamos de mencionar, son todas estas porquerías. Entonces, me parece excelente que haya habido un grupo que no solo se dé cuenta de ello, sino que quiera desligarse de su mediocre escena mediante una propuesta moderna, una propuesta acorde a los parámetros de calidad que hay actualmente. Incluso, bueno, lo insisto, no me gustan, pero bueno, la ERA, que es un grupo también portugués, la pegó modernizándose y tomando el sonido que imperaba en la actualidad. que no es algo nuevo, lo ha hecho todo el mundo, lo han hecho en España, lo han hecho sobre todo en Francia. Más bien, creo que Portugal tardó muchísimo en darse cuenta de ello y modernizarse. Pero bueno, ya en el death metal llegó y yo creo que Seguis Finis es un buen punto de partida y de seguir así y si la suerte los acompaña y si la disciplina los acompaña, yo creo que pueden ser una de las mejores bandas de death en el último lustro fijo. Voy a vender el hype desde ahora con ellos porque creo que vale la pena, no. Creo que vale la pena reconocer cuando hay un grupo que es consciente de las limitaciones de su entorno y toma prestada los parámetros de calidad externos para ellos, para levantar un poco la situación. Porque si solamente no sé, te inspiras en lo que tú haces creo que nunca vas a mejorar. Hay que fijarse un poquito en la gente que sabe hacer las cosas. Y bueno, en Portugal para mí no lo saben hacer muy bien y actualmente me gusten o no, en este caso sí, hay bandas que ya están dando los pasos adecuados para llegar a ese lugar, a ese terreno donde hay ya muchas escenas y muchas bandas sumamente instaladas en el trono del estilo de nuestra música. Mi reflexión final es esa, que pensemos y tengamos claro hasta qué punto es suficiente, por lo menos para cada uno de nosotros, para que un disco sea malo por el excesivo uso de un recurso. En este caso las disonancias, pero puede ser en cualquier otro alguna sinfonía, melodías, culturales, jerks, mala producción. Hay que tener muy claro nuestras fronteras para así poder disfrutar sin ningún tipo de pudor o de vergüenza a la propuesta que sea. Así que bueno, dentro de mis fronteras Saibus Finis entra perfectamente como un disco interesante, un disco moderno y un disco que veniendo de Portugal me cae muy simpático y bueno, que haya tenido lugar en enero me viene bien porque así a lo largo del año si sale algo también destacable lo vamos a comentar, pero partiendo no desde las basuras estas de Theromorphic o de no sé, Drag no lo he escuchado, pero bueno, vamos a partir desde acá, desde Saibus Finis que en enero ya nos presenta su debut que bueno, lo he mencionado poco pero es un debut o sea, y parece el tercer disco de cualquier banda normalita de Australia que no es decir poco, cualquier banda normalita de Australia sería la mejor en casi todos los países del mundo. Así que bueno, vamos a dejarlo por acá, death metal portugués, moderno, muy honda, con los parámetros de calidad que la escena actual reclama. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que va a sacar Portugal más adelante, como bueno, en todo el mundo estamos atentos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos. 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 Saludos.